¿Usted? No, no, usted. ¿Usted de por favor? Muchas gracias. ¿Qué van a hacer conmigo? Pues bien, el espíritu de las navidades pasadas ruega, Mr. S. ¡S. que le acompañe desde el año atrás! ¡Ah! ¡Arma! 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 ¿Eh? ¿Cómo puede usted apreciar? Es la entrada de una mierda de antinuevable. Parece la calle Rochester. O quizás la calle Steele. No, 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 esa es la calle Steele. La conozco muy bien. Y esa puerta de mis habitantes son las de mi vieja. Si salimos a la calle de los que todos son las mismas. ¿Pero por qué seré del entrero, dice Mr. Hope? Si la tienda envía. Porque hace treinta años no era de usted. ¿Ese que sale? Mr. Hope, el anterior propietario. ¡Ah! 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 ¡Maldita! ¡Maldita se la ponle esta puerta! ¡Esta puerta no se está bien! ¡Ah! Ya menos ha empezado el carnaval es y me deja de la cárcel. Buenas noches, Mr. Paul, ¿qué hace verdad? ¿Qué quieres usted? Mr. P, para servir, le vengo todos sus dos años en esta mesa. Mucha herida es inimportable, ya. Cuando ustedes vengan por esa sortida, pasaremos en casa unas caminadas muy felices. Luego, muchos apuros en verdad. La rescatamos y la volvemos a traer a nuestro cliente. Quizás algún día será un hijo mío que se traiga. ¿Puedes entender? ¿Es verdad el hijo o el nieto de ese que está ahí? ¿Ha venido en esta misma tarde a traerla? ¿Señor de familia más tradicional? ¿Señor de familia más tradicional? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Yo doy treinta siempre. ¡Dale, Carlos, que está ahí! Y, supongo, para padres, la locura, ¿eh? La palabra de Pizarra con los mismísimos clientes, un pódico de comienzo. ¡Jajaja! ¡Maldaría para pasar! ¡Muy para eso! ¡Muy para eso! ¡Muy para eso! ¡Hay que agradecimiento! ¡Y apuntar en los niños! ¡Eso no se hace! ¡Feliz Navidad! ¡Eso es el pueblo! ¡Échese! ¡Hasta otro día! Dios os bendiga, nobre Señor, que el cielo te compense. ¡Gracias! 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 ¡Dios os bendiga, nobre Señor, que el cielo te compense! ¡No te ha dado ya a veces! ¡Entonces! ¿Para qué pides más, Cristina? ¡Demonio, demonio! ¡Oy, José! ¡Es el que está ahí desigualdito a un alabierto del infierno! ¡Que hoy ya vengo varias veces a mi coña! ¡Y siempre con las mismas frasesitas! ¡No lo conoce! ¿Qué conoce? ¡Míralo bien! ¿La cuestión? ¡Ojo, que ya lo vamos a ponerlo! ¡Te merece! ¡Te merece! ¡Te merece! ¡Te merece, te merece! ¡Señor! 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 ¡Este fuego, amigo mío! ¡Es de gracia! ¡Oye, a los hombres les muestra mucho de conocerse en el espejo del pasado! ¡Es un espejo que casi siempre ha perdido las flores! ¡No distancia, amigo mío! ¡Dios quiere a sus criaturas! ¡Y a veces les hace pertencias amiciosas! ¡Diríamos llamamientos! ¡Como ese raposo del invierno que hoy ha llamado a su cuenta! ¡Y eras tú! ¿Qué le has hecho? ¡Lo has echado, verdad? ¡Pues te has echado a ti mismo! ¡No te he dejado de ser! ¡No te he espalado aquí! ¡Mállame aquí, mando de él! ¡Sálqualo, caralas! ¡Ay, para lo bueno! ¡No te lo debemos a tratar de este lugar así! ¡No te no olvides de su provincia! ¡¿Para qué es la noche así?! ¡No te no olvides el caño! ¡Perdón, señor! ¡Perdón por ser la vida! Capitán. ¡Marina, excusa! Inpectar las callas, no volar a tu supercuendo a otro chucita sin música. ¡Ah! Si estuviera en mis manos, me dará una vela de estas piezas rochas paredes. ¿Lo que está diciendo este hombre? ¿Quieres la habilidad desagrada? ¡Estoy abriendo! ¡Arto! 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 ¡Y no se está! ¡No cascarrabias, viejo envenenado! Si tuvieras corazón y un poquito de humanidad, ahora mismo agarrarías a ese niño y lo abrazabas y lo besabas. ¡Sobre! ¡No! ¡No! ¿Hay ganas? ¿Lo han dejado solo? ¿Lo han dejado solo? No sé si... ¿Me han dejado solo? No es una justicia, no es mío cuando todo el mundo está de fiesta y todo el mundo ríe y come y canta. Un pobre niño llorando solo en la calle. ¿Entendés? ¿Por qué sabes que eres? El peor ya ha tomado a tu puerta. ¿No estará así, como este? Voy a buscarlo. Voy a buscarlo. Voy a poner en Sevilla. ¡No! ¡Espera! ¡Escucha! ¡Feliz Navidad! Por lo que veo, su excelencia es un príncipe de la India, que ha venido por los mares del sur y el deporte sangrado. Me duele su excelencia, pero tengo entendido que los celebrantes no van por el agua. ¡Los sagrados sí! ¡Muchisado en Nadal! ¿Cómo te llamas? ¡Scrush! ¿Y tú? ¡Y Hilton! ¿Y quién te vio de su violín? ¡La rina de Inglaterra! ¡Y uno de tu en casa de mis hijitas! ¿Y dónde vives? ¡En el Palacio de Buckingham! ¡Pero en la misma puerta, eh! ¡Sin entrar! ¡Pues! ¡Adiós! ¡En los lados! ¡Pues! ¡Sois pueblo de la tienda! ¡A ver bien! ¡Pues! ¡Como entramos en Navidad y me muero con castañas asadas! ¡Podría! ¡Empeinar su violín por la suma de! ¡Dos 20! ¡Pues lo tenéis naturalmente! ¡Claro que sí! ¡Lo que no comprendo es vuestra expresión de me muero! ¡Pues quiero decir que me vuelvo loco! ¡Ah! ¡Volvéis a locos! ¡Es más de caballeros! ¡Dos pelitos! ¡Bien pelitos! ¡Bien pelitos! ¡Bien entendido! ¡Que para recuperarnos! ¡Tendráis que darme! ¡Dos y medio! ¡De acuerdo! ¡Intereses! ¡Son los hijos que tienen el video! ¡Dos! ¡Una en la segunda! ¡Y después! ¡Con las mujeres! ¡Era en la tercera! ¡Eso es! ¡Y si no puedo desempeñar a los caballeros! ¡A mí! ¡Sin tu lima! ¡Con el tiempo tendré una cana de caudales! ¡Llena de oro! ¡Vacía! ¡Para engañar a los ladrones! ¡No en la de nuestro padre! ¡Para engañar a los ladrones! ¡Se calló usted Mr. Scrooge! ¡Si! ¡Ese era yo sin duda! ¡Bueno, si no puedo desempeñar nunca! ¡Ya se formará usted de mí! Si muero antes, vendré volando por el aire. Y entré a mi casa. Buscaré por mí. Y me pondré a encontrarlo. ¿Me vuelve muerto? ¡Patraña! ¿Cómo? ¿Qué palabra ha dicho? ¡Patraña! ¿La primera vez que usted la pronunció? ¡Devenece! ¡Devenece! ¡Devuelve el milenio! ¡No hagas eso! ¡Devenece! ¡Devuéveselo! ¡Viva, amigo! ¡Su voz tiene 60 años de abrazo! ¡Feliz Navidad! Y ahora... ...a dormiré en la calle. No importa, Rafa. Mañana será el dueño de esta tierra. Y seré... ¡Míster Stoosh! ¡Esa música! ¿De que oí? ¡No, no puede ser! ¡No lo veo todavía! ¡No sé, no sé, no sé, pero no oigo! ¡Es que tengo aire! ¡Tengo frío! ¡Tengo sueño! ¡Pobre niño! ¡Pobre niño! ¡El mundo nos deja ahí! ¡Solos! ¡Desamparados! ¡Tendidos! ¡Mundo infame! ¡Mundo infame! Pero un día, mi ser, el niño crece y se informa a este mundo infame que usted dice. Por cierto, muy brillantemente, un día a la puerta de que el niño muere, que los mil tiempos de niños muertos. Como me dolió ir desde su infancia a la época de bofetada en los días atrás. Una bofetada retroactiva a través de tanto daño. ¡Imposible! ¡No puedo ver, Juan! He dicho, atraigas con todas sus dedos y todavía el niño sigue aquí.